Una, mira, tiene que ver con tu tema, Luciano, con esta vida en convivencia y en aislamiento y en restricción y como sea, en la pandemia, ella está harta y lo manifestó artísticamente, mirala. De limpiar, limpiar, lavar, cocinar, armar la cama, trapear, la puta madre, soy mi abuela. Harta de escuchar, mamá, ¿qué hay de comer? Yo no soy marbotana, ni tampoco nada leves, casi no sé cocinar. Y esos budines que te muestran en Instagram, espectaculares, y esos pares caseros... La banco muchísimo a la amiga Dalia Goodman, ¿cómo va, Dalia? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué 2020 este video? Yo no tengo tanta energía. ¿Y ahora cómo estás, harta o estás distinta? No, a mí me parece que cuando arrancó toda esta vida extraña en la que estamos sumergidos todos, yo tenía mucha pila profesional, ¿viste? Ah, voy a hacer videos y contenido y mi responsabilidad social es hacer humor. Y ahora nada me causa gracia, chicos. Todo es como... Ahora, Dalia, brindamos para recibir el 2021 como diciendo, chau, el 2020 se queda atrás, terminó esta pesadilla y decís, guau, por favor, sáquenme de este loop en el que estamos pedidos. Sí, por lo menos vemos, para ponerle un poco de onda a la nota, una luz de esperanza. Seba está mirando un partido con... No lo tenía que decir, ¿no? Estuvo viendo otro día un partido que había gente en el público. Son como pequeños gestos de que hay una luz al final del camino que se están probando en países donde están más avanzados. No, se está jugando, no la Champions o algo por ahí lejano. No, se está jugando, Tati, quedate. Miren lo que dice, miren lo que dice. Sí, me estoy viendo el dibujito, me encanta. Mirá qué producción, mirá qué producción. Luis y Tati, mirá, qué lindo. Me encanta para cada letra con otro color. La verdad, eras así en mi colegio, eras re linda letra, toda prolijita de empezar cuadernos. Yo soy muy... Tengo un don que es que tengo muy linda letra. Uno de los pocos dones. Chicos, quedé bien en cámara, me quedé un cuadradito ahí raro. Sí, tengo muy linda letra. Ustedes ya vemos de esto. Horrible. Se hace lo que se puede. Horrible. Se hace lo que se puede. Ahora, Dalia, pasaste por cosa de minas, tengo cosas para hacer y me quedo con este último título. Tengo cosas para hacer. ¿Te quedaron más cosas para hacer en la casa o ya todo lo que empezabas lo hiciste? Porque tanto tiempo de restricción, tanto tiempo de poca movilidad, ya todo lo que uno tuvo que hacer lo hizo. Pintar, lavar, ¿qué más hay que hacer? Sí, viste que hay una cosa... Viste que hay gente que es muy buena estando al pedo. Lo voy a decir así, propiamente, sábado, relajémonos. Y gente que es muy mala para estar al pedo. Viste que está un rato al pedo y ya se pone a impermeabilizar la terraza. O sea, se mete en esas cosas. O sea, actividades para hacer cuando no te entregás a estar al pedo. Yo siempre tengo un montón de cosas para hacer. Aparte, en la pandemia aprendí a hacer cosas nuevas que no había hecho nunca y que las sostuve. O sea, creo que hablamos... ¿Cómo qué? Todo esto del compostaje, un montón de cosas que me embarqué en cosas que no las pude dejar después. Otras sí, viste, esa cosa del pan casero y todo eso, ni loca lo seguía haciendo. Pero hay cosas que sí y siempre en la casa. Ese es el problema de la casa y el problema que el feminismo tanto también habla. Que la casa es algo que es mucho laburo y que te absorbe. Que siempre tenés alguna cosita más para hacer. Ese par de medias que es ok que coser. Entonces, hay que rasgar de la casa. Yo muchas veces siento que no me voy de mi casa. Yo huyo de mi casa porque la casa siempre te convoca a hacer un montón de cosas. Y llegaste a tener algún momento. Viste que hay que respetarse los momentos de absoluta intimidad. Tanto con los pibes como miembros de una pareja. ¿Hay una hora del día que digas, che, mamá necesita espacio? Como decía la publicidad de la pasta seca. Mamá necesita espacio. ¿Y te recluís en un lugar o siempre fuera de tu casa? No, yo soy de escapar de mi casa. Y aparte, mis hijos están grandes y entonces me puedo escapar. Ay, tengo a una hija escuchando esta nota en la pisa al lado. Bueno, mi amor, yo te amo, pero mamá es un ser humano también. Y a veces yo puedo irme de mi casa y dejarlos un rato, cosa que no me pasaba hasta ahora. Y sí, siento como que necesito respirar. Y si estás aquí en tu casa, siempre va a haber alguien a preguntarte algo. Va a haber que alguien va a querer una merienda. Entonces, sí, es una necesidad, yo la tengo fuertemente, no sé, tal vez otras personas no. Pero eso de necesitar un rato, de estar con uno mismo tranquilo, es re necesario. Y me parece que antes hablaban de las parejas, con el filósofo, psicoanalista que me mata, que yo soy más grande que el filósofo. Pero creo que le hace re bien a la pareja esto de irse. Hoy se va, por ejemplo, se fue un rato con los chicos y después vuelve. Y uno lo quiere más a la pareja cuando se dejó de ver un rato. Sobre todo en una situación así tan rara de encierro como la de estos últimos días también. Sí, y si se va unos cuantos días, ni te cuento cuánto lo querés cuando vuelves. Ay, sí, viste que es como que de repente el amor te vuelve. Y eso es terrible. La maternidad a mí me pasa infinidad de veces con mis hijos que los extraño un montón, de verdad. Lo digo con honestidad cuando un par de horas no los veo. Pero es bueno para los vínculos un poco de distancia. Chicas, les voy a hacer una pregunta a las dos. Yo no soy el psicoanalista, ¿qué dicen? Les voy a hacer una pregunta a las dos fuera del psicoanálisis absolutamente. Por favor, las dos en plano. Ahí está. Ahora, con sinceridad, sin pudores, tranquilamente, ¿la pandemia asumó o restó a la hora de las fantasías íntimas, de la vida más íntima con la pareja? Yo, para mí, es obvia la respuesta. No sé, Tati, si quiere arrancar. A ver. No, no, o sea, yo te diría que no, que para nada, que hice un pibe de milagro que estoy embarazada, que no, se va a llamar justo porque es una casualidad que sucedió. No, no, Tati. No sé qué opina Dalia, cómo les pegó a ellos. Yo concuerdo totalmente el leotismo a la mierda. Perdón, perdón, claro, perdón. Pero sí, imposible. Conviviendo todos los días con una persona. En un momento hubo un relajamiento que era, no sé si son mi hermano, mi primo, me duele la panza. Pará, pará. Que no debería escuchar. Pará, pará, justo por este tema. Cómo mantener el fuego en la pareja, el fuego de la pasión. Ahí hay un tape que vamos a compartir que tiene que ver con vos y con Seba. Escucha. En esta cuarentena te voy a dar algunos Dalo Tips para que no se pierda la pasión en la pareja. Sebi. Sí. Recién salgo de bañarme. Venga, recéjame. No. Primero, porque la toalla está muy usada por vos. No quiero tocarla. Pero no tengo que ponerla. Y no sabés si yo tengo, por duda. Ok. Y la segunda no hace falta que te seque, si todavía estamos acá, no hay que ir a ningún lado. Y la tercera no uses más, vos toalla. No uses más, no toalla. Deja, voy a usar. Basta, loco, basta. Deja, loco. Escucha. Siempre lo hizo otro día. Sí, boludo, es nuestra cama. Acá lo vivimos hace 20 años. Vos sabés, yo acá. Podríamos cambiar un día de lado para cambiar la rutina un poco por lo menos. Literal. Aplauso, literal. Aplaudo. No. Pero pasa un poco eso. Digo, encontrarnos con el humor, que es una gran herramienta para entendernos. Implica, mucha gente debe estar pasando esto en la casa, que no es nada extraño, que forma parte de lo que estamos viviendo todos, cada uno como puede, en este año y medio, más o menos, año y dos meses. Es que creo también que las parejas un poco se van como cultivando y nutriendo de salida, de momentos juntos, de momentos solos. Esto es totalmente perjudicial para todo eso. Yo no salgo, no salgo hace meses con este chico, no tenemos abuelos que nos cuidan los pibes. Te producís para estar en tu casa, te arreglás, te arreglás para estar en tu casa o sales joguineta y colita de pelo todo el tiempo. No, pero igual yo soy perfil de mina que no, viste que está la mujer coqueta, Nati es re coqueta para mí en la intimidad. No, 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 cero, 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 no. No, no, esta pareja nunca, la mía nunca se caracterizó por estar así producidos para el otro, pero de repente clavo nota con ustedes y me arreglo un poquito. Pero no, no, se va, no, está acostumbrado a ver una versión. Dalia y Tati las incluimos en este curso, un curso acelerado de apenas unos tres minutitos, un poquito menos, de una profesional que va a dar tips de belleza, escúchenla. Me encanta. Muchas veces ocurre que te levantas en la mañana y te asusta un poco tu aspecto. Por eso quiero compartir con vos algunos simples pasos para que puedas mejorar la cara para enfrentar la vida. Cuando te levantas en la mañana, sifón ahí, es así. ¡Hala! Sifonazo sirve para espabilar. Otro Dalutip que me recomiendan mucho es aceite. Yo nunca me acuerdo si es aceite de almendras, de coco, de oliva. Bueno, encontré un fritorín y yo me clavo este aceite. Me dijeron que en la cara hay que meter y también en el pelo. ¿En el pelo? ¿En el pelo? ¿En el pelo? ¿En esta oficina? ¿A ver qué pasa? Otro secreto que voy a compartir Los dientes Para que se blanqueen Agarras una aceituna Y te las bastas así No es verdad, pero Cada pelotudez hemos hecho Y es incomprobable que esta Va queriendo la próxima Lo voy a hacer, eh Yo me voy a pasar No, no te pasas Porque esto hay que reconocer No es por estereotipar Pero es más de mina Que una ve tutoriales Y copia cosas Que decir, me puse un huevo Con pasta en la cabeza Y todas lo hemos hecho alguna vez No sabes Si te estuvieron gastando El huevo en la cabeza ¿No lo hiciste nunca? Sí, me he puesto huevo en la cabeza O en la cara, no sé Igual yo ya estoy en un momento Muy vaga de la vida Para hacer todo ese tipo de cosas Creo que esto de trabajar De lunes a lunes Y que peinarte Maquillarte para el trabajo Hace que el resto Es lo que hay, muchachos Ahora, vos hablando De vagancia No te pegó Porque no parás De trabajar, Dalia A mí me gusta hacer Aparte, bueno Estoy en una edad Tengo 43 Aunque no parezco Parezco de 84 No, en una edad Que uno está productivo En la vida Entonces, sí Cuando no tengo mucho laburo Me invento cosas Soy bastante así Ahora estoy Como pergeneando Porque estoy sin teatro Que me desespera un poco Pero bueno Es la realidad del país Lamentablemente Y estoy pergeneando Como ideas Pero también estoy muy contenta Porque el viernes Estreno un programa nuevo Y eso también Me tiene muy entusiasmada Hoy en la noche Hago una función Por única vez Con peto homenaje A mi Pablo Fábregas Que también los quiero invitar Qué bueno ¿Dónde comprar el Passline? Mirá Justamente Te chivé una plataforma ¿Por dónde puedo comprar La entrada virtual? Mirá La obra de hoy Que tiene la particularidad Que es por única vez A las 9 de la noche Hora Argentina Que se llama Recreo Es un recreo De tres nenes De primer grado De un Zoom Con Pablo y Peto Y se hace una vez En vivo Y desaparece para siempre O sea que lo tenés que ver O ya está Es en alternativa teatral Buenísimo Aprenderse todos ¿No Tati? Aprenderse todos A las 9 de la noche ¿A quién tenés? No, entró mi hija Y se fue Porque hasta que ella No tengo un protagonismo total No quiere participar Así como Perfecto Pide pista Estamos bien Pide pista como loca Sí, 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 sí Y después estreno El viernes 4 de junio Que es el viernes que viene A las 12 del mediodía Un programa de entrevistas En Canal A Que me tiene súper entusiasmada Me hago la Tati Un rato Y entrevisto artistas Que estoy chocha con eso A mí el mundo de entrevistas Me encanta Si me vas a fanar el trabajo Si me venís a serruchar el piso Dalia Gutmann Fíjate, no sé No, me encanta Adjetivo Tati Shapiro Quedarme con tu trabajo ¿Qué pasa? ¿Qué me querés decir? ¿Estás viendo el programa Que estábamos viendo en la tele recién? Sí Que se asome Que no la veo Que se asome tu hija No, asoma la mano Las manos nada más Hija Claro Que demuestre que la madre No es una loca Ahí está Está claro Si no Dalia escucha Atención Atención Hija y madre Con las manos hechas Un beso enorme a las dos Dalia Rompela toda Con los proyectos nuevos Y siempre nos encanta Charlar con vos Gracias por estar con nosotras Gracias chicos Bueno Que tengan un gran fin De a todos los que nos están viendo Y se las ve la próxima Dalia Gutmann Qué lindo charlar con Dalia ¿No, Tati?